¡Hola a todos! Yo soy Sergio Macías y bienvenido a Me Falta Calle. Me Falta Calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Me Falta Calle es un podcast diferente, es innovador, me atrevería a decir revolucionario y es que lo grabo aquí, en plena calle. Haters. Yo no los llamo haters, yo los llamo hijos de puta. Me aconsejaron, me aconsejaron grabar en estudio, pero yo dije que no. Yo es que soy muy de barrio. Esas gafas son raíbal. ¿Qué gafas? Yo no he visto ninguna gafas. En este podcast hablo de cosas, cosas de las que no tengo ni puta idea. Me Falta Calle, la calle... Es como moderna la expresión, ¿no? Gen Z. Twitch. Alguna plataforma se enteraron de que lo iba a sacar y no sentó bien. No sentó bien la noticia. No voy a decir quién. No, no, a los de Podimo le jodió, pero bien jodido, ¿eh? Me ofrecieron cosas, vamos. Soy yo la que sigue aquí. Soy yo que lo digo a ti. Mírame y dime que... ¿Qué pasa, guapísima? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Colaborador de Estirando el Chicle? Eh... Bueno, bueno, me lo pienso, ¿vale? Venga. ¡Eso tú! Que no me llamas nunca si no es para trabajo. ¡Gamberra! ¡Qué valio! Vamos a ir con Jimmy. Un tal Jordi White. Ese no será el niño polla de la jungla, ¿no? A ver, a ver. Yo os entiendo, ¿eh? Yo os entiendo. Lo que pasa, que lo de la pija, la kinky y la tonta... A mí no me suena bien. ¡Mmm! Rechacé todo, bramo. Todo, todo. ¿Quién se ha creído esta gente? Yo soy un pringado toda mi vida y yo necesito mi propio programa para contarlo. Se vienen cositas. Stay... Stay Tuner. Se decía así, ¿no? Me falta cable. Un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Chicos, un poquito de silencio, un poquito de por favor, que estoy grabando, hombre, ya.